¿Cuál es la primera vez en la historia política de nuestro país que una mujer es la candidata en una moción de censura? Para nosotros es un imperativo ético hacer oposición al Partido Popular. La moción de censura es un mecanismo excepcional que responde a una situación excepcional. El Partido Popular está parasitando las instituciones. No está utilizando las instituciones para gobernar, sino para proteger a corruptos y proteger a delincuentes. Nuestra democracia está en peligro y nuestra obligación política es hacer frente al Partido Popular. Hoy lo hacemos en la Comunidad de Madrid, la próxima semana lo haremos en España. Queríamos manifestar que hoy estamos contentos, que hoy tenemos la sensación de que empieza un ciclo. Empieza un ciclo en el que claramente vamos a escenificar delante de la ciudadanía madrileña y en la sede de la soberanía popular que hay dos modelos para la Comunidad de Madrid. Que hay una alternativa al modelo del Partido Popular que ha gobernado, salpicado por la corrupción, las últimas décadas esta región. Yo creo que esta moción de censura es también la posibilidad de abrir una ventana de la esperanza para tanta gente a la que le dijeron que no había otra política posible, que esto es lo que hay, que hay recortes, que hay crisis y que la gente tiene que aguantarse con estas políticas de miseria. Esta mañana venimos a contar aquí que sí hay una alternativa posible, que sí se puede hacer política de otra manera para redistribuir la riqueza en la Comunidad de Madrid y que la gente pueda vivir con mucha más dignidad. Señoras y señores del Partido Popular, como acabo de demostrar detenidamente, sus políticas a lo largo de estos años de gobierno han causado muchísimo dolor en los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad y han conseguido hacer de Madrid la región más injusta y desigual de España. Son ustedes indignos de continuar en el Gobierno. Más aún, no deberían estar en ningún Gobierno, porque no me cabe la menor duda de que si se encargaran ustedes de la gestión del desierto acabaríamos teniendo escasez de arena. Además, ahora sabemos que nunca debieron ustedes acceder al Gobierno porque lo hicieron con trampas desde el primer momento. Llegaron con el tamayazo, comprando a dos diputados mafiosos y luego han concurrido a todas las elecciones dopados con dinero procedente de la financiación ilegal. En todos los procesos electorales han pagado ustedes sus confetis, sus fiestas y sus carteles con dinero negro. O tal vez, como le pregunté en cierta ocasión, señora Cifuentes, debería hablar de cárteles y no de carteles para referirme a su partido. De una cosa sí estoy segura. De que nunca debimos abrir las puertas de la ciudad a quienes sostienen que hay consideraciones más importantes que las de la decencia. Como afirma el premio Nobel John Maxwell Cotze en su obra Waiting for the Barbarians. Porque esperando a los bárbaros, era lógico que la indecencia terminase acampando en la Comunidad de Madrid. Los antisistemas de la Puerta del Sol a los que usted ordenaba golpear, señora Cifuentes, no eran los malos. Los malos eran los que estaban dentro de la real Casa de Correos. Los que de verdad destruían el sistema a base de saquearlo eran los corruptos de su partido, señoría. Esos son los verdaderos antisistemas. Y ustedes son y serán sus herederos mientras no devuelvan todo lo que ellos escondieron en las negras arcas del Partido Popular. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.